...del reporte de la IANA, que lo hará Andrés Pávez. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Pávez. Soy parte del equipo de IANA. Y hoy te la vengo a presentar un update, el reporte de IANA con respecto a los recursos numéricos que nosotros manejamos. IP address y direcciones IP y sistema autónomo. Y es parte de las tres funciones principales que tiene IANA. Las otras dos funciones son los protocolos de Internet y también los dos hombres de dominio. Este es nuestro equipo. Somos 15 personas en el área de IANA. Somos un equipo bien diverso. Tenemos más mujeres que hombres en el equipo. La mitad del equipo básicamente se encarga de responder todas las consultas que los registros regionales tengan y procesar sus tickets. Este año, a principio de año, King Davis, quien fue nuestro director técnico, asumió como vicepresidente de IANA o presidente de PTI. PTI es la filial de ICANN encargada de realizar las funciones de IANA. Las tres funciones principales. La otra mitad del equipo está a cargo de mantener los sistemas que nosotros tenemos. Tenemos también el equipo de auditoría y mejora continua. Y tenemos también desarrolladores y la parte de mi equipo, el criptográfico, que nos encargamos de mantener la KSK en la zona raíz. Anualmente tenemos una encuesta de satisfacción que se envía a los presidentes de cada registro regional y a los service managers. Con respecto a la participación del área de recursos numéricos, tenemos un 26%, lo cual es un poco más bajo que los años anteriores, pero no creemos que es una tendencia porque en realidad la encuesta es para muy pocas personas. La satisfacción es de un 100% en cuanto a lo que nosotros recibimos de nuestros clientes y sobre los últimos cuatro años ha sido del 99% la satisfacción. Las cinco personas que respondieron a la encuesta dijeron que no tenían ningún problema o problema de servicio. Y otro aspecto importante es que la precisión y la puntualidad de la respuesta es como los aspectos más importantes que encuentran nuestros clientes. Un aspecto importante que hemos estado realizando es que esta encuesta es una vez al año. Por lo tanto, muchas veces, por ejemplo, tú tuviste un servicio con nosotros y ya pasó mucho tiempo desde cuando respondiste la encuesta. Entonces, estamos buscando un modelo que, por ejemplo, podamos tener que cada vez que tú puedas responder a algunas consultas, puedas responder a una encuesta cada vez que probamos un servicio o hacer preguntas estratégicas una vez al año. Estamos buscando una solución para cambiar eso. Otro aspecto importante con respecto a la asignación de números es que nosotros tenemos un SLA y hacemos reportes todos los meses. Entonces, tú puedes ir a la página web de IANA, revisar ese reporte de performance de cuál es nuestro SLA para responder las consultas a nuestros clientes, los registros regionales, e incluso puedes ver el detalle de cuál fue la petición en específico. Otro aspecto importante que nosotros hacemos, IANA, son auditorías. Tenemos dos tipos de auditorías, las cuales llamamos SOX2 y SOX3. SOX2 tiene que ver con todo nuestro sistema de asignación de registros que mantenemos. Tenemos un workflow donde nuestros principales clientes ingresan y todo ese workflow que hay de sistema de automización se audita. Este año, o sea, la última auditoría fue el 2007, la cual la pasamos sin ningún problema. Y este año 2007 fue la primera vez que se incluyó lo que son los recursos numéricos y la política. Entonces, básicamente los auditores revisan la política y validan que nuestro sistema asignan los recursos numéricos como nosotros especificamos. Por otro lado, tenemos otra auditoría, SOX3, que se encarga de ver toda nuestra administración en la zona raíz de lo que es la KSK. Parte de la función de IANA es mantener el Trust Anchor, que es nuestro anclaje de confianza de la raíz. Todas las ceremonias que nosotros mantenemos con respecto a la KSK, cuando la usamos, eso es auditable. Los auditores participan en la ceremonia y validan todo nuestro sistema. Hemos pasado sin ningún problema a toda esa auditoría. Otro aspecto importante de la auditoría es que hicimos un cambio. Habíamos estado trabajando con Pricewater Cooper desde el año 2010, si no me equivoco. Y después de un tiempo decidimos que era una buena práctica cambiar de auditores. Hicimos un proceso de RFP, Request for Proposal, y público, y en el cual fue seleccionado RCM. Tengo entendido que no está dentro de los cuatro más grandes, pero es como el quinto a nivel mundial. Y lo elegimos específicamente porque nos dio buena impresión con respecto a lo que es la administración de certificados digitales, etc. Y tenía mucha experiencia. Con respecto a nuestro stock de recuperación de IPv4, la última asignación que tuvimos fue en marzo del 2018, en el cual asignamos a cada RER 8 slash 24 IPv4, lo cual corresponde a un slash 21 aproximadamente. De no recibir más IPv4, porque los registros nos devolvieron, y aparte nosotros en IANA teníamos un stock que no habíamos utilizado, un lessover de IPv4. Eso, si no recibimos más de vuelta, lo que nos queda son aproximadamente 8.448, lo que son 13 bits de dirección IP. Y lo que podemos asignar de acuerdo a nuestra política sería que en septiembre de 2018 asignaríamos 4 slash 24 a cada RER. Y en marzo de 2019 sería la última asignación, que serían 2 slash 24, que correspondería a un slash 23 para cada RER. Otro aspecto importante es que tenemos, hay un comité que hace, en el fondo, ayuda en función de, asiste al NRO, que es el NRO, que es el Number of Resource Organization. Y este comité, este comité revisa lo SLA que tenemos IANA y es parte de lo RER con personas de la comunidad. Entonces, nosotros proveemos, IANA les provió un reporte de todo lo SLA que nosotros habíamos tenido y ellos generaron un reporte. Ahí pueden ver el reporte, les dejo el link. Otro aspecto importante, como les comentaba, IANA mantiene el Trust Anchor de la KSK, de la zona raíz. Es un proyecto que, el proyecto de rollover de la KSK es un proyecto que involucra a ICANN, que involucra al equipo de IANA, involucra a terceras partes también, a nuestros partners, por ejemplo, Verisang. Y, como la mayoría de ustedes saben, estaba provisto que hiciéramos el rollover de la KSK el año pasado, el 11 de octubre del 2017. Tuvimos información telemétrica que nos dijo, hey, ojo, vamos a hacer el rollover, pero puede que algunos resolvers no tengan la llave nueva. Por lo tanto, podemos afectar gente de Internet. Entonces, ICANN decidió, mira, tenemos esta información, ¿qué hacemos? Decidimos pausarlo, para investigar esta información y tener más información y poder no afectar a tanta gente en Internet. La fecha propuesta, que todavía no ha sido aprobada, pero queremos que pase, es el 11 de octubre del 2018. Hace poco terminamos una consulta pública. A fines de abril se publicó el resultado de la consulta pública. Podría decir que tres cuartas partes de todos los comentarios que recibimos dicen, por favor, ICANN, haga el rollover de la KSK. Ese fue como el comentario más importante. ICANN ya respondió a sus comentarios y ahora los próximos pasos es actualizar los planes que tenemos. Consultar de nuevo a la comunidad y esperar que sea aprobado para poder hacer el rollover en el año 2018. Trabajo que estamos teniendo hoy en día. Todo lo que es el registro de los sistemas autónomos se está actualizando. Lo que pasaba es que IANA mantiene la base de datos de los registros autónomos que asignamos a cada registro regional. Pero también teníamos un registro de lo que es, los registros regionales asignaban sistemas autónomos a otros registros regionales. Entonces, nos pidieron que manteniéramos solamente los registros que nosotros asignamos a ellos, no entre registros regionales. Entonces, eso se está evaluando y se va a entregar una respuesta a eso. Otro aspecto importante es el GDPR, que es un tema hot topic. Y IANA tiene una, tenemos una base de datos juiz. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a ser impactados por eso. Otro aspecto importante es que estamos actualizando nuestro Workflow Manager para incluir lo que son los protocolos. Hoy en día, nuestros clientes pueden acceder a nuestro portal, tienen autenticación, pueden saber en qué están cada ticket que ellos han creado. Pero eso no existe para los protocolos. Por lo tanto, queremos crear lo mismo porque cuando nosotros trabajamos con protocolos, tenemos interacción con la IETF. Entonces, queremos saber el estado en cada momento de en qué está ese requerimiento para ustedes. Y un aspecto final que es bastante importante, en este caso PTI, tenemos un proceso separado de lo que es ICANN para el budget. Ya estamos trabajando en lo que es el presupuesto para el año 2020. ¿Por qué? Tenemos que poner una propuesta, después esa propuesta va a ser aprobada por ICANN y aprobada por la comunidad también. Entonces, es un tema para nosotros de planeamiento saber qué vamos a hacer de aquí a dos años más. O sea, todavía estamos usando el proyecto de 2018, empezamos en julio a usar el presupuesto del 2019 y esto ya estamos trabajando para dos años. ¿Eso sería? No sé si tienen alguna pregunta. Encantado de responder. Ok. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.